Entro Acordes del verso Sol menor Sol menor Mayor Esto toca en el arpegio Y de ahí pasamos al coro Sería Acordes Sol menor Do Fa Re Re menor Sol menor La mayor Re menor Re7 Y Sería un Re7 Como Sus 4 Lo que estamos Se repite Pero Sería bien No 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 Repite Se repite El intro No 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 No